Es el tiempo perdido en función de la construcción de actividades de catarsis para que la gente sienta que está haciendo algo, así ese algo no conduzca a nada, ¿no? Un discurso sustituye al otro, un mantra sustituye al otro, un eslogan sustituye al otro, ¿no? Sin que hayan cambios reales, que son los que necesita, reclama, requiere el pueblo. Sobre este último aspecto, quisiera compartir con ustedes unos mensajes que, unos planteamientos que hizo ayer el economista Francisco Rodríguez. Habría así este venezolano o sus planteamientos en relación a la llamada consulta popular, iniciativa desarrollada por el presidente Guaidó y por la Asamblea Nacional. No puedo dejar de comentar lo insólito, ¿no? Había algunas personas que dicen, y yo creo que con razón, que es curioso, hay personas que dicen que dictadura no sale con votos, pero creen que sí sale con una consulta no vinculante. Veamos qué es lo que dice al respecto el señor Francisco Rodríguez. Dice, uno, abro dilo con reflexiones sobre la consulta popular planteada por la Asamblea Nacional. Comienzo por afirmar que el Poder Legislativo llama a esta consulta en pleno uso de sus facultades constitucionales, por lo que creo pertinente participar en ella. Dice el señor Francisco Rodríguez que la convocatoria a esta consulta es legítima, está dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional, y que en consecuencia él, como ciudadano, considera pertinente participar en la consulta. Dos, sin embargo, dada la redacción de las dos preguntas que se están sometiendo a consulta popular, creo que hay razones válidas para votar no en una o en ambas. Expongo a continuación algunos argumentos que se pueden escribir a favor del no. Tercero, la pregunta número uno pide a los ciudadanos expresar su apoyo a todos los mecanismos de presión nacional e internacional, entre comillas. Un voto afirmativo podría leerse como un mandato para pedir más sanciones económicas. Por ejemplo, restringir la entrada de combustible diésel que perjudica a los venezolanos. Cierto esto que dice Francisco Rodríguez cuando le preguntan a uno, ¿tú estás dispuesto a apoyar cualquier método para salir del régimen? Entonces yo recuerdo aquellos contratos oscuros firmados con sicarios norteamericanos, y yo diría, bueno, vale, no, yo no estaría dispuesto a apoyar cualquier método. Yo creo en, yo quiero una democracia, y para lograr una democracia hay que luchar con mecanismos democráticos. Yo creo que el fin no justifica los medios, los condiciona, ¿entiendes? Entonces cuando a mí me preguntan, si me preguntaran, ¿estás dispuesto a apoyar cualquier mecanismo, cualquier recurso para salir de esta desgracia? Yo diría, mosca, porque a veces hay mecanismos que en lugar de salir, de lograr salir de la desgracia, nos meten en una desgracia más profunda, y eso ya nos ha pasado. Entonces tiene razón en este planteamiento el señor Francisco Rodríguez. Esa pregunta número uno podría perfectamente ser respondida con un no. Cuarto, la pregunta número dos pide rechazar el evento electoral convocado por el régimen para el 6 de diciembre o para cualquier otra fecha. Un voto afirmativo puede ser interpretado como un mandato para descartar negociaciones sobre fechas y condiciones electorales, como lo ha planteado la Unión Europea. Nuevamente, creo que tiene un punto importante la reflexión del señor Rodríguez, porque una cosa es rechazar por mal preparada, por falta de recursos técnicos, por falta de garantías puntuales y además, sobre todo, por el tema de la pandemia, rechazar la consulta del 6 de diciembre. Y otra cosa muy distinta es rechazar la vía electoral. Así que, nuevamente, creo que es interesante este planteamiento que hace Rodríguez. Nos dice entonces que hay razones pertinentes. Él, dice, hay razones para participar en esta consulta, pero también hay razones para participar en esta consulta votando no. Nos dice en su quinto mensaje, dada la probabilidad de que algunos venezolanos decidan votar no basándose en estos u otros argumentos, es pertinente indagar sobre los mecanismos que se usarán para proteger sus derechos, así como el derecho del país a un escrutinio transparente y justo. Cuatro, ¿contarán los partidarios del no con la capacidad de estar representados mediante testigos en las mesas de escrutinio y en la sala de totalización? ¿Existirán mecanismos para auditar en tiempo real los resultados e impedir cualquier intento de alteración? ¿Existe un mínimo absoluto de votos, es decir, un quórum, que se requerirá para considerar válida la consulta? ¿O se aprobarán ambas preguntas si una mayoría vota así, independientemente del nivel de participación? Octavo, ¿por qué están representados solo los proponentes a favor de la consulta popular en el comité organizador a cargo del escrutinio? ¿Un comité venezolano a favor de él no tendría derecho a participar también en ese ente electoral? Noveno, ¿es una elección en la que el cuerpo electoral a cargo del escrutinio esté representada solo una de las partes de una elección libre? ¿En qué se diferencia la configuración de ese cuerpo electoral de la del CNE nombrado por el gobierno de facto? Décimo, ¿se limitará el uso de los recursos públicos en la campaña a favor del SID? ¿Podrán los funcionarios del gobierno interino hacer campaña a favor del SID en el contexto del cumplimiento de sus funciones públicas? Pregunta Francisco Rodríguez. Esta pregunta es pertinente porque si se le hace una pregunta a los venezolanos, si se le hacen dos preguntas a los venezolanos, que pueden ser respondidas sí o no, y tienes todos los recursos del gobierno interino haciendo campaña a favor del SID, tienes a todos los funcionarios del gobierno interino haciendo campaña a favor del SID, tienes todos los recursos de la solidaridad internacional volcados a favor del SID, entonces esta consulta sería una farsa, sería una farsa por lo menos tan poco escrupulosa como la denunciada farsa que estaría montando el régimen para el 6 de diciembre. Sigue con su reflexión de Francisco Rodríguez. Nos dice ¿Por qué la página web y cuentas en redes sociales de la presidencia interina se usan para diseminar argumentos a favor de votar afirmativamente en la consulta? Esto no constituye uso de recursos públicos a favor de una de las partes. 12. ¿Por qué un miembro de la Junta Ad Hoc de Perevesa forma parte al mismo tiempo del comité organizador a cargo del escrutinio de los votos? ¿No deberían separarse sus funciones en el Poder Ejecutivo para emprender esta labor? 13. ¿Corresponde a la Asamblea Nacional organizar un evento electoral justo, transparente y en el cual todas las partes puedan participar en igualdad de condiciones? No hacerlo sería reproducir la conducta de la dictadura. Bueno, estas son las reflexiones que a propósito desarrolla el señor Francisco Rodríguez. Yo creo que estas reflexiones son interesantes. Deben tener seguramente algún sesgo irónico. Debe estar interesado el señor Rodríguez en mostrar cómo la respuesta de Guaidó y los grupos que le acompañan a lo que ellos llaman la farsa, a lo que con razón llaman la farsa del próximo 6 de diciembre, es en realidad una farsa similar. Ya lo había dicho antes Andrés Caleca, es una consulta inconstitucional frente a una consulta inconstitucional. Es una consulta solo para los míos frente a una consulta solo para los de aquel sector regida por un órgano electoral parcializado frente a una consulta regida por un órgano electoral parcializado. Es decir, es una especie de imagen especular, de una imagen en el espejo. No es una alternativa frente al régimen. Es una copia de lo que el régimen hace. Entonces, ciertamente, desde ese punto de vista, estas preguntas que se hace Francisco Rodríguez son pertinentes. Pero mi preocupación va más allá. Yo les confieso que mi preocupación va más allá. Creo que los señalamientos que ha hecho Rodríguez, los señalamientos que ha hecho Caleca, los señalamientos que han hecho otros ciudadanos críticos pueden ser pertinentes. Pero mi preocupación va en otro sentido. Mi preocupación va en el sentido que señalaba Indira Urbaneja. Mientras los políticos están jugando carrito. Mientras el gobierno se relame los labios, porque piensa que va a obtener el 6 de diciembre una victoria que en apenas semanas verán que les va a servir de muy poco. Mientras que el Cuaidó y el G4 están haciendo una especie de réplica de lo que hace el gobierno con esta llamada consulta popular. Una consulta popular sin pueblo. Porque el pueblo está demasiado ocupado sobreviviendo. El pueblo está en las colas buscando gasolina. El pueblo está haciendo protestas espontáneas y trancando calles, exigiendo gas doméstico. El pueblo está enfrentando, como en Paraguaypoa, la represión exigiendo agua y medicina. En eso está el pueblo. ¿Entiendes? A mí, les repito, mi preocupación como ciudadano, como demócrata, como activista social, es la distancia cada vez mayor que hay entre la realidad del pueblo sufriente, del pueblo doliente, y la retórica y la praxis de una clase política que tanto en su versión gobernera como en su versión opositora se muestran distantes y a veces incluso despectivos del dolor de la gente. Y que nadie me venga a decir que estoy equiparando en responsabilidad a unos y a otros. No es así, no es así. Esta tragedia es culpa de Chávez. Esta tragedia es culpa de Maduro. Esta tragedia es culpa de Diosdado. Esta tragedia es culpa de un sistema que procura derrumbar la economía nacional para asumir en la miseria a una Venezuela que fue próspera y para entonces, por la vía del hambre y por la vía del miedo, controlarnos. O sea, todas las cosas malas que tienen que ver con el funcionamiento de este país no son accidentes del sistema, son el sistema. Así que eso está clarísimo. La culpa de esto la tiene el régimen. Eso está muy claro. Ahora, una cosa es el concepto culpa y otra cosa es el concepto responsabilidad. Porque si bien la culpa de la tragedia la tiene el régimen, la responsabilidad del campo opositor es construir la alternativa creíble a él. Entonces, repito, si en vez de construir esa alternativa tenemos a un sector político opositor convocando actividades que saben que no van a tener ningún efecto real, ningún efecto práctico, convertidos en una especie de agencia de festejo, una mezcla de agencia de festejo con agencia publicitaria. Son agencia publicitaria porque se la pasan inventando discursos y eslogan, y agencia de festejo porque se la pasan inventando actividades que no tienen realmente el potencial de cambiar la situación. Y, mientras tanto, el gobierno feliz de la vida porque, aunque el gobierno es tan o más ineficiente, ellos tienen el control de la institucionalidad que sobrevive, tienen el control del territorio, tienen el control de la violencia. Esta situación es muy grave, muy grave, porque está en vías no solamente de generar o impactar en el liderazgo de un partido, de un grupo, o de una personalidad, de un caudillo. No, esto va mucho más allá. Venezuela es hoy algo muy distinto a lo que fuimos como país, como sociedad, como comunidad, por allá por el año 1999. Hoy Venezuela se parece muy poco. Es irreconocible si la comparamos con lo que fuimos a finales de la década de los 90. Pero imagínense ustedes qué puede pasar si esto sigue así 10 años más. ¿Y por qué digo 10 años más? Ah, bueno, porque la próxima Asamblea Nacional, nada más y nada menos, va a designar al nuevo Consejo Nacional Electoral. Y ese nuevo Consejo Nacional Electoral va a regir todos los procesos electorales que se ven en Venezuela en los próximos 7 años. Esa nueva Asamblea Nacional va a elegir, a designar al Contralor, al Procurador, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General. Es decir, la decisión de participar o no participar en esos procesos políticos podría colocar a lo que hasta ahora ha sido la dirección política opositora fuera del mundo político real por los próximos 10 años más. Imagínense ustedes entonces, si todo este desastre se ha producido en 20, 21 años, ¿qué ocurriría si pasamos 9 años más en esta desgracia? ¿A qué se parece haber una fuerza que lo exija? Porque quienes están en el poder no van a permitir cambios simplemente por el deber ser académico. Si no hay una fuerza que los ponga contra la pared, no va a haber cambios. Y esa fuerza no se construye, sino de abajo para arriba, en cada comunidad, en cada empresa, en cada barrio, en cada urbanización, de abajo para arriba, haciendo ese trabajo que ha sido desgraciadamente olvidado por buena parte del liderazgo político. ¿Y cuándo empezar a hacer eso? Bueno, para hoy es tarde. Para hoy es tarde. Sin embargo, seguimos en medio de la hambruna, en medio de la pandemia, en medio de la hiperinflación, repito, viendo a los políticos jugando carril entre la gente. Eso, eso no es una crítica contra nadie. Esto es un planteamiento a favor de que nos pongamos a hacer lo que podemos y debemos hacer, construir victorias como lo hemos hecho en el pasado y saber aprovecharlas, no desperdiciarlas como la gran victoria que tuvimos al 2020. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.